Muy buenos días, les habla Jimmy Moya, yo soy el director de la Oficina de Servicios Públicos del municipio de Santa Isabel. Pues hemos venido trabajando en el municipio en prueba del medio ambiente, ya obtuvimos el carro compactador y nos dio la iniciativa de comenzar ya a hacer la asociación de reciclaje, ya tenemos conformada la asociación de reciclaje, entonces estamos aportando granito a granito para que el municipio y el medio ambiente sea más mejor día a día. Seguimos con después seguir trabajando, queremos seguir avanzando y queremos mirar qué podíamos hacer más y comenzamos a hacer pacas orgánicas biodegestoras. ¿Esto qué es? Esto es coger orgánicos con forraje, con pasto y tener un molde para nosotros así echar los orgánicos dentro del molde y al lado forraje y comenzar a pisar y estas pacas quedan compactadas. Con esta iniciativa que estamos haciendo estamos disminuyendo más o menos entre mil y mil doscientos kilos semanales que estos orgánicos ya no van a la disposición final sino que les hacemos otro proceso aquí en el municipio de Santa Isabel. Esto es muy bonito lo que estamos haciendo, se está haciendo una paca semanal. Entonces aquí por ejemplo vemos una paca, esta paca que tiene orgánicos en el centro, tiene forraje de lecho por los lados y esta paca tiene aproximadamente unos veinte días. Y aquí tenemos una consecución, una ya de un mes, una de un mes y una semana y un mes y dos y quince días. Entonces estas pacas quedan con un volumen muy alto, quedan aproximadamente de un metro por un metro por un metro de alto y estas se van desintegrando día tras día y de cinco a los seis meses ya esta paca orgánica queda como abono, queda como un fertilizante para poder echarle a los potreros, a los sembrados. Entonces esto es una iniciativa que queremos replicar para todos los municipios o para los que lo quieran, incluso se puede hacer moldes para las fincas o huertas caseras para que la puedan implementar, donde sacan estas llamadas aguamasas o lo que sobra de los pelados, del plátano, bastagos de plátano. Por ejemplo acá tenemos esta paca y ya nos muestra su descomposición, nos muestran estos honguitos. Mira, estas pacas son orgánicas, no tienen aquí olor, no hay moscos, entonces esto nos da una satisfacción cuando vemos estos honguitos que dice que está en proceso de desintegración para que quede un abono o un fertilizante mejor. Entonces qué bueno esto, estas pacas se pueden poner incluso unas pacas de estas bien formadas, bien apretadas, bien hechas, se pueden poner en un parque, se les puede sembrar jardín, se les puede una variedad de plantas que nosotros las podemos aprovechar mientras que hacen el proceso de desintegración. Esta paca que vemos aquí, esta paca lleva unos seis días, pues entonces está en proceso, la tenemos así tapadita porque pues para que no lleguen otros animales y no las destapen, entonces le echamos buen forraje para que así mismo nos dure más la paca y ya comenzamos a, en la próxima le quitamos este forraje y la pasamos para la otra paca, porque cuando están recién hechas se ven muy bonitas, muy verdecitas y es muy comestible para los animales. Entonces este es el proyecto que tenemos nosotros aquí desde el municipio de Santa Isabel, esto es con trabajo de la administración municipal, encabezado por lo de la oficina de servicios públicos, es un trabajo con mucho, con mucha voluntad, pero con mucha, de mucha paciencia, de mucha integración con el equipo de trabajo, toda la administración nos ha apoyado, el mismo municipio del casco urbano nos ha ayudado y entonces agradecerle a todos por esa ayuda, que sirvemos estas pacas por ahí, aquí por ejemplo en el que está a bordo de camino, entonces que no las destruyamos, que las cuidemos, que esto es un beneficio no solo para la administración, sino para todo el municipio y para toda Colombia, incluso para nivel nacional, que ojalá todo el mundo hiciera esto para que mejoráramos el medio ambiente. Muchas gracias.